Don Ricardo Paredes, busque el auxilio de HCH porque quiere reencontrarse con sus familiares. Don Ricardo, ¿dónde cree que sus familiares viven? Ellos se fueron para Estados Unidos ya a tiempo. El destino nos separó cuando ellas eran muy niñas. Ellas en mis brazos se criaron, Ana Esther Elvir, Oscar Orlando Elvir y Norviapastor Elvir. Cuando mi padre murió, él me dejó en poder de este hermano mío y posiblemente como que murió él en Estados Unidos. Y ellos quieren saber de mí, más que todo Ana Esther Elvir Castillo. El 3 de diciembre, ella me dejó un número telefónico con el jefe de ustedes ahí en el programa de él, en HCH. Entonces, ese número yo quiero saber, lo dejó para que yo me pueda comunicar con ellos. ¿Pero a qué número se pueden comunicar con ustedes? Al teléfono mío es 982-517-59. Repítelo. 982-517-59. ¿Ese número es de Honduras? Sí, es que yo soy de la tercera edad y se me graban los números así nada más. 982-517-59. ¿Dónde cree que esté su familia? Mi familia está en Estados Unidos, pero realmente no sé en qué estado están ellos. ¿Su nombre completo, señor? Ricardo Elvir Paredes. Mi hermano, el padre de ella se llama Santos Elvir Castillo. Y la mamá de estas niñas se llama Ana María Bográn, es el nombre de la madre de ella. Que se comuniquen con usted. Que se comuniquen conmigo a este número. Y le voy a agradecer a HCH en Tegucigalpa que ese número, y lo tienen que me lo hagan hacer llegar a través de usted o al número mío. Muchas gracias, don Ricardo Elvir Paredes. Ha buscado el auxilio de HCH para que sus familiares, donde quiera que se encuentren, se comuniquen con él. Con este informe y con la cámara de Alespineda, vuelvo a los estudios. De habla como habla, les informó Ángel David Muñoz.